Estamos convencidos que todos los jubilados tienen derecho, como todos los hombres y mujeres de la política y de la sociedad, a peticionar y protestar, y que deben hacerlo en libertad. Quiero aclarar que esta libertad, nuestra única quesitura, es que no afecte a la libertad de los demás y que la puedan hacer todos los miércoles, recogiendo una idea de mi amigo el senador Rolando Gritos en la plaza de la protesta. Dígame doctor, ¿se puede vivir con 141 pesos por mes, dividido a 30, según mi cálculo, yo fui hasta sexto grado, son 4 pesos con 70 centavos por día? Si un matrimonio puede vivir hoy en Argentina, con 4 dólares con 70 centavos por día, eso es imposible. Y yo la misma pregunta se la hago a usted respetuosamente. ¿Se puede vivir hoy con 4 pesos con 70 centavos un matrimonio? Yo aporté 35, 40 años a la caja de autónomos. Cobro 149 pesos, que es una vergüenza. Lo digo públicamente. Perdóname mi expresión. No sé qué más decirle. A usted, hace 5 años, en las escaleras del Congreso, junto con Rolando Gritos, conmigo hablando, me dijo, pierdan cuidado, que yo voy a estar siempre al lado suyo, al lado de ustedes. Y yo le agradezco mucho ese concepto que hace con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque valoro su capacidad. Nosotros no queremos mucho diálogo. Queremos lo práctico. 450 pesos por mes. Doctor, ¿sabe por qué le digo esto? Porque ustedes, los funcionarios del gobierno, dicen y lo repiten, que la canasta familiar es de 800, 900 mil pesos por mes. Nosotros, los jubilados, somos modestos. Pedimos la mitad, 450. Si realmente la voluntad es encontrar soluciones, nadie debería encerrarse en ninguna posición. Yo termino mi participación en esto diciéndoles que, más allá de que en algún momento me enojé como ustedes, pido disculpas, porque, bueno, yo también tengo mi carácter. Y espero que sean capaces de armar esta comisión y que podamos encontrar una solución para la gente que está esperando. Muchas gracias. 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 Gracias.